hola bienvenidos bienvenidas hoy en cocina con budi vamos a hacer unas lentejas caseras como ya sabéis los ingredientes los tenéis ahora luego también en la caja de descripción del vídeo y en la final del vídeo venga vamos a por esas lentejitas vamos a utilizar 300 gramos de lenteja de la variedad pardiña aceite de oliva virgen extra un hueso de jamón dos huesos de espinazo fresco estos son espinazos frescos un chorizo asturiano un trozo de panceta curada tres patatas medianas sal al gusto una cucharadita de pimentón de la vera medio pimiento rojo una cebolla roja mediana un tomate y una pastilla de avecrem vamos a poner una olla al fuego le vamos a echar los huesos y la panceta pues la panceta los huesos de espinazo y la punta de jamón y ahora vamos a llenar de agua hasta casi el borde le hemos echado tres litros de agua le vamos a echar también una cucharada de sal en principio luego ya corregiremos el punto y vamos a echar también un chorro de aceite de oliva virgen ese de regalo lo vamos a tapar lo vamos a llevar a ebullición y una vez que entre en ebullición lo vamos a bajar a fuego suave y lo vamos a tener cociendo unas dos horas y media ya está a punto de llegar a ebullición pero vamos a quitarle esta espumita que ha salido por encima esta receta que estamos haciendo hoy es una receta que me ha pasado mi mujer en casa siempre siempre ha hecho ella las lentejas pero ya desde hace una temporada pues ya no bueno pues ya la tenemos desespumada un poco si volviera a salir mucha más espuma pues se la volvemos a quitar pero vamos en principio no debería de salir mucha espuma más ya ha empezado está empezando a hervir la tapamos y la vamos a bajar ya de fuego nuestro caldito lleva ya una hora cociendo ahora le vamos a incorporar una cucharadita de pimentón dulce de la vera le damos una vueltecita y continuamos para bingo mientras aquí en la olla sigue cociendo nuestro caldo vamos a preparar un sofrito con nuestro pimiento nuestra cebolla y nuestro tomate vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra con unas dos cucharadas aproximadamente dos cucharadas tres y vamos a echar nuestra cebolla y nuestro pimiento que hemos cortado no es importante mucho el corte que sea pequeño porque luego lo vamos a triturar todo le echamos una pizca de sal y lo vamos a hacer a fuego muy lento al mínimo no nos importa como tenemos tiempo que vamos a dejar que se poche bien bien si tarda 20 minutos pues 20 minutos los primeros 10 minutos va a ser con la cebolla y el pimiento y luego los siguientes 10 minutos con el tomate 10 minutos después le vamos a echar el tomate le vamos a dar unas vueltecitas y lo vamos a tener otros 10 minutos después de 20 minutos este es el aspecto que es que tiene nuestro sofrito ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego y lo vamos a reservar mientras tanto hemos pelado nuestras patatas y ahora lo que vamos a hacer es chascarlas para ello lo que hacemos es meter el cuchillo y antes de que termine de cortarla chascamos esto lo vamos a hacer con las tres patatas porque hacemos esto muy sencillo porque lo que conseguimos chascándola es que luego cuando cuezan van a soltar parte de su almidón y nos va a quedar el caldo más espesito bueno pues ya las tenemos preparadas las hemos cortado pues en cachos de bocado más o menos y ahora pues las reservamos también ya llevamos casi dos horas y media de cocción y ahora vamos a coger nuestro sofrito el que habíamos reservado antes lo vamos a echar en un vaso batidor o en una jarra cada uno lo que tenga yo en este caso es jarra le vamos a echar también dos cazos del caldo de las lentejas y ahora lo vamos a triturar todo bien una vez lo tengamos triturado vamos a coger un platito pequeño lo vamos a tapar y lo vamos a reservar dos horas y media después de haber cocido nuestro caldo es el momento de incorporar nuestras lentejas yo las he tenido según he empezado a poner el caldo a cocinar las he tenido dos horas y media lo que ha durado el cocinado en agua caliente ¿por qué hago esto? no es necesario en este tipo de variedad de lentejas porque la lenteja pardiña se hace bastante bien pero si lo hacemos esto lo que hacemos es acortar el tiempo de cocción a lo mejor le quitamos 10-15 minutos a la cocción bueno pues las echamos como ahora bajará otra vez la temperatura del caldo lo que vamos a hacer es subirlo a fuego máximo para que entre lo antes posible en ebullición le damos unas vueltas para mezclar bien echamos nuestro chorizo y le vamos a desmenuzar la pastilla de caldo de recreen movemos otro poquito tapamos y como ya está empezando a hervir otra vez lo vamos a bajar a fuego medio 40 minutos más tarde es el momento de echarle nuestra patata también le vamos a echar el sofrito que habíamos triturado le damos una vueltecita y ahora le quedan pues los últimos 20 minutos más o menos que puede tardar la patata en hacerse 20 minutos más tarde ya tenemos nuestra patata hecha y nuestras lentejas terminadas las vamos a retirar del fuego las vamos a dejar reposar 5 minutos y luego las vamos a emplatar bueno pues es el momento de servirnos una buena ración de nuestras lentejas caseras le añadimos un trozo de chorizo y un trozo de panceta y aquí tenemos el resultado final espero que os guste os؟ las 2 2 3 2 2 3 pues hasta aquí nuestra receta de hoy si os ha gustado espero que me deis un like y si os gusta el canal ya sabéis que os podéis suscribir en la parte de abajo a la derecha y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones y ya sabéis nos vemos en las cocinas hasta pronto y